Ingeniero Javier Arturo Aguilera Peña, de la Promotora de Desarrollo Industrial y Bienestar del Istmo de Tehuantepec. Ingeniero Miguel Ángel Sierra, Director General de La Asipona, de Veracruz. Maestra Jennifer Sofie Catherine Feller Enríquez, encargada del despacho de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Señor Ole Hems Soresen, socio del Fondo de Infraestructura de Copenhague. Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, Director General del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Filipe Cristiani, de la Empresa L.